¡Ey! ¿Qué pasa espartanos de Tete? ¿Todo bien? Espero que sí. Atentos amigos porque por fin nos quitan ya mierdas de juegos que lo único que hacía era rellenar el catálogo de juegos que nos dan en el PS Plus. Y es que ya está confirmado que el juego ha sido tú, por fin lo quitan del PS Plus. Ya tocaba, en serio, ya tocaba. Estoy hasta los cojones de que nos den juegos para rellenar lo que es el PS Plus. Yo prefiero que realmente nos den dos juegos para PS4 pero que sean dos juegos que sean dos juegazos. No que nos den dos juegos indie todos los meses y encima nos den juegos como este juego que ha sido tú que nos lo han dado durante, no sé, bastantes meses seguidos solamente para rellenar el catálogo del PS Plus. Y atentos amigos porque no solamente el juego este de has sido tú es el que ya no podemos descargar en el PS Plus, sino que para finales de este mes este juego también no lo podremos ya descargar por fin. ¿Qué es? El Star Brute Arena. Este juego es un juego de realidad virtual que también estaba ya creo que dos meses dándolo en el PS Plus. Y desde mi punto de vista, como he dicho antes, juegos como has sido tú que lo has estado dando, vamos, durante un montón de meses. Y ahora este juego de realidad virtual que también lo has estado dando durante dos meses son juegos de relleno y pienso que realmente lo que tiene que hacer Sony es mejorar los juegos importantes que dan en el PS Plus para los usuarios de PS4. Así que esperemos que para el mes de marzo ya nos den dos juegos AAA porque ya es hora que después de la subida de precio y aparte de que el PS Plus, sobre todo el PS Network cada 2x3 se cae, empiecen a dar calidad en juegos del PS Plus. A vosotros amigos, ¿qué os parece que por fin ya quiten esta morralla del PS Plus? Desde mi punto de vista creo que es muy buena noticia. Esperemos que a partir del mes que viene ya nos empiecen a dar juegos AAA. Y bueno amigos, hasta aquí la noticia. Si os ha gustado por favor dale like y comparte. Y como dicen los espartanos de Tete, au, 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 adiós.